Música Bienvenidos, bienvenidos a otro vídeo más de Overwatch, la beta abierta Esta vez os voy a traer a Zarya Este personaje es tochísimo, me gusta muchísimo Bueno, esta es la skin que le he puesto, pero bueno, vamos a poner la clásica Me gusta mucho, pero me cuesta mucho llevarla, todavía no le pillo muy bien el truco Pero vamos a verla, os la voy a presentar más o menos y como la estoy llevando yo y estoy intentando aprender a llevarla La definitiva de Zarya es bomba de gravedad, lanzas un pozo de gravedad que atrae a los enemigos Esta es muy buena porque los mantiene ahí un rato y si estás bien coordinada con el equipo Puedes cargarte a todo el equipo de un golpe con esta definitiva Y empezáis a ráfagas y acabáis con ellos enseguida Tiene la habilidad barrera de partículas Creas una barrera de daño a tu alrededor Lo que tengo entendido de esto es que no te hace daño, absorbe el daño Y tú haces más daño con tu arma Aún así lo intento llevar a la práctica y me es bastante complicado Porque la barrera de partículas dura muy poco Y si te la pones y nadie te dispara en ese momento No sirve de nada Y luego te disparan cuando te la quitan Es complicado, tienes que ponértela cuando te están atacando Tiene que absorber daño y tienes tú que atacar Tiene que haber una coordinación ahí bastante importante A mi parecer, según cuando la he llevado me cuesta bastante Luego la otra habilidad es barrera proyectada Creas una barrera de daño alrededor de un aliado Esta habilidad es exactamente la misma Pero la barrera se la pones a un aliado No la llevas tú Entonces si están atacando a un aliado Le tienes que poner la barrera Esta barrera absorberá el daño Y luego tú con tu arma puedes hacer más daño Aumenta el daño de tu arma El arma de Zarya es cañón de partículas Con el botón izquierdo Arma que dispara a un haz lineal de corto alcance Es importante lo de corto alcance Porque cuando disparas el rayo se ve como que llega lejísimos Y da la sensación de que les estás dando Pero no les estás haciendo daño Entonces realmente es de corto alcance Tienes que estar bastante cerca para hacer daño Y según tengo entendido Cuanto más tiempo le estés dando El daño aumenta Y luego con el botón derecho Lanzas granadas de energía Que este está bastante bien Porque a veces pues se están moviendo Empiezas a lanzar granadas Y alguna le dará Vale y la pasiva Energía El daño que bloquean Las barreras aumenta El daño del cañón de partículas Eso es lo que me refería yo Con lo de las barreras Vale vamos a probar a Zarya En una partida contra la IA En modo fácil Como veis tiene 400 de vida Vale vienen aquí de cara Nos ponemos la barrera Disparamos Veis Y parece que de lejos Le da Pero realmente tenéis que estar cerca Porque da esa sensación Da la sensación de que Les estoy dando Pero no le estoy haciendo casi nada Tienes que estar Bastante cerca de Del objetivo Pero aguanta Aguanta bastante Es una mole Este personaje Ahí está Ahí está Oh tío Le pongo aquí la barrera Le pego Se cura Que maldito Sigo pegando No me queda barrera Como veis Me cuesta bastante Llevar a este personaje A ver que esto es un poco lioso Toma bomba Vamos a enviarle granadas Granada Granada Como veis aguanta Aguanta muchísimo Lo que más tiene es eso Que aguanta mucho Los golpes Y para hacer daño Lo único que tiene que estar Bastante cerca Hay que jugar con A la hora de poner Los escudos A la hora de ponérmelos yo Y de ponerse Por ejemplo aquí se lo pongo A la compañera Y el daño que le hagan a ella Aumentará El daño que yo hago ¿Lo veis? Yo me la pongo El daño que me hagan a mí Aumentará el daño Que haga yo Y ahora cojo y les tiro Aquí la bola esta Y los tenemos ahí Eso es Y así se lleva este personaje Hay que estar atenta A ponerse el escudo Cada vez que nos estén atacando Y tenerlo cargado Y de poner el escudo A los compañeros Cuando les estén atacando Y todo el daño que nos hagan Más daño haremos O sea mejor nos viene Cuando tenemos el escudo Por supuesto Si no lo tenemos puesto No sirve de nada Que nos den Más que para hacernos daño Ya está Pues este es el personaje De Zarya Y como veis Para llevarlo Tiene mucho aguante Y hay que saber Cuando poner los escudos De partícula Tienes de corto alcance Así que tienes que estar Muy cerca de los enemigos Y luego pues Puedes tirarle las bombas Que hacen más daño Al instante Es un poco pues Para hacer Un poco de tanque ¿No? De aguantar De recibir el daño Para devolverlo A mí me cuesta bastante Llevarla Pero Bueno con entrenamiento Todo se aprende Y el personaje Está muy chulo Espero que os haya servido De algo Espero que os haya gustado Muchas gracias Por vuestro apoyo Nos vemos en próximos vídeos Salud Y buen juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!